A pesar de que la noche del martes el Consejo Municipal juramentó a tres de los integrantes del nuevo comité, este no podrá entrar a trabajar debido a las apelaciones que se presentaron en las asambleas respectivas. El Comité de Deportes está conformado por representantes de las asociaciones de desarrollo. Precisamente la asamblea se realizó el domingo 22 de noviembre y se escogió, pero la misma fue apelada y por ello el nombramiento está en espera. Mientras que el sábado 28 de noviembre se realizó la asamblea de las asociaciones deportivas. Se escogieron a dos integrantes y la misma tiene un recurso de revocatoria de apelación a la elección. Informarles que hay sendos recursos presentados tanto a la asamblea que realizó la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo como la que organizó el Comité Cantonal de Deportes para las organizaciones deportivas. Este consejo debe sentarse a ver, sin embargo los nombramientos están en pie, se van a juramentar y posterior a lo que resuelva este Consejo Municipal, así tendremos que ver si hay alguna variación en algún producto de estos recursos, a ver si llevan algún tipo de razón. Ante esta situación el dirigente deportivo José Ángel Salazar pidió la palabra durante la sesión y defendió el por qué presentó la apelación. Indicó que en la asamblea de agrupaciones deportivas impidió que varias organizaciones participaran, entre ellas mencionó la Asociación de Árbitros de Fútbol, la Asociación de Fútbol Americano, del Club de Pesca y hasta el mismo Espuma. Les pidió por escrito al Comité Cantonal que nos dijeran del por qué era que estaban excluidas esas asociaciones. Inclusive yo me di cuenta porque mi hijo entró al FACE y dio cuáles asociaciones eran las que podían participar. Por eso hicimos el reclamo, hicimos la apelación inclusive al Comité Cantonal y lo que oí que dijeron fue, porque no nos comunicaron absolutamente nada, fue que están rebondando en lo mismo. Cuestionada más que el Comité carezca de una lista completa de todas las agrupaciones porque muchas no fueron invitadas. Nosotros analizando, el Comité Cantonal debe tener un padrón de todas las asociaciones deportivas que están inscritas en el registro civil de Pérez, aquí en Pérez Celedón. Por lo que veo, no lo tienen. ¿Por qué? Porque si lo tuvieran, nosotros fuéramos invitados personalmente o nos dijeran aquí está la llamada, aquí está, aquí, como por ejemplo la Asociación de Álvarez del Sur tiene 25 años de estar funcionando y no sabían, no sabían que tenían derecho a votar para escoger a los representantes del Comité Cantonal de Deportes. El único nombramiento que no fue apelado fue los que escogieron por parte del Consejo Municipal. Por esa razón, ahora los regidores tendrán que resolver el tema y se espera que el próximo martes se tenga una respuesta. De aquí a eso, Pérez Celedón no tendrá Comité de Deportes.